Y para este almuerzo muy de campo, muy al aire libre, a mí lo que se me aburrió es agregar algo que siempre falta, asientos, lugares para poder acomodarse, más que nada porque vamos a pensar en una mesa baja, y pensé que a través de estos cajones de pino, que ahora los voy a tonalizar para cambiarles un poco la onda, que, pero en la llapita al final, ¿con qué lo voy a tonalizar? Esto es una laca, es laca al agua, que además de proteger, tonaliza, en este caso es un color lapacho, ¿ven? Que cuando yo pinto, el pino se va a ir transformando en un tono completamente diferente, por este, en una madera distinta, ya no va a aparecer pino, ¿ven? Bien, ya tengo todo cubierto, con una sola mano va a ser suficiente, esto es un poco de elección, si ustedes quieren lograr una tonalidad un poquito más oscura, le pueden dar una segunda mano, ¿ok? Esto lo voy a dejar secar y mientras tanto vamos a trabajar con tapicería. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es una placa de goma espuma de alta densidad, está cortada al tamaño de lo que es la boca superior del cajón, ¿bien? Y lo que vamos a hacer ahora es, yo quiero que esto me quede así como bombe, así como algo redondeado, entonces quiero bajar un poco estos bordes. ¿Cómo los voy a bajar? Voy a agarrar un pegamento de doble contacto, ¿sí? Voy a poner en toda esta cara de mi rectángulo, lo voy a dejar orear un poquitito y les muestro qué es lo que hacemos. Muy bien, ahí está bastante oreado y lo que voy a hacer ahora es trabajar sobre una tablita de madera que está cortada también a la medida, en este caso la pinté, entonces acá habíamos puesto el pegamento que como vean no está pegajoso, ¿sí? Ya oreó bastante. Tera seleccionada. Bien, vamos a ubicar, si tenemos un diseño que es así un poco como un patrón, vamos a intentar que nos queden derechos los bordes, ¿ven? Tengo la tela bien ubicada, lo que vamos a hacer ahora es simplemente de esta manera voy a ir bajando la bomba espuma, ¿sí? Como con pellizcos, ahí va, aunque sea un poquito, total ahora la tela igualmente va a ayudar muchísimo a acompañar este formato que estamos generando. Una terminación más curva, que no me quede el borde recto, que como que no me gusta. Ahí está, tengo la tela y lo mismo voy a hacer del otro lado. Si quieren ya pueden ir presionando también después con la tela, la misma curvita, ahí va. Perfecto, ahora después lo vamos a presionar más todavía con la tela. Así, como está, sostienen bien y lo giran. A ver, voy a espirar. Acá lo tengo listo, ¿ven? Porque quedó bien pegadito. Vamos a empezar a tirar y vamos a trabajar con engrampadora. Acá la tengo, ¿sí? La engrampadora para lo que esta pizzería va a ser su mejor amplia. Así se los digo. Entonces, vamos a poner los primeros ganchos. Perfecto. Voy a girar, me voy a ir del otro lado y ahora sí es donde vamos a generar mucha tensión. De esta forma voy a lograr que el borde sea curvo como yo quiero y que además de este lado también acompañe la curvatura. Sostengo y pongo el primer gancho central. Pongo los otros dos y ya nos vamos a los laterales. Bien, los laterales ¿cómo los vamos a resolver? Yo puedo tirar tranquilamente, ¿ven? Hacer presión para que quede todo bien tenso y mi cuerpo hace de tope. Bien. Uno, dos, tres. Acá me quedaron las orejitas de las puntas, que eso ahora lo resolvemos. Súper fácil. Lo mismo. Bien. Vamos a churmear. Va bien esto, ¿eh? ¿Y ven qué bonito que queda este efecto? Le da como otro toque a que esté la bomba espuma así, cortadita, recta. Queda mucho más lindo. Y acá en la esquina lo que vamos a hacer ahora es tratar de lograr un pliegue que sea bien prolijito. Acá hacemos como una especie de tablita y acá hacemos otra. Esto es como la pacería casera, digamos, para que lo puedan resolver súper fácilmente. Siempre traten de verlo de frente para asegurarnos de que quedó bien prolijo. Y lo que voy a hacer ahora es darle un detallecito de terminación con esta cinta de yute que me parece como que acompaña un poquito más el estilo campo, el estilo campestre que queremos darle. La voy a pegar con la pistola en coladora todo alrededor y después les voy a mostrar algunos detalles de terminación que yo les aseguro que no se van a querer perder. Quedó perfecto y le da un lindo toque de contraste y de terminación también. Les cuento cómo termina esto. Miren. Bien. Miren cómo quedó este con esta tela en diseño zigzag. Y tengo sorpresa. Miren que yo siempre intento buscarles más funcionalidad todavía de la que ya tiene un asiento. Dije, bueno, algo más. Un poco más. ¿Qué les parece? Porque si lo hicimos con un cajón, también estaba bueno aprovechar la cavidad del cajón. Y acá lo que hice, como verán, que quedó prolijito, es simplemente agarrar una de las telas que hace con posee para ir jugando. Acá tengo zigzag y acá tengo la que usé en el principio para trabajar. Corté un rectafolito, le puse un par de grampas, ¿sí? Si no, también lo pueden pegar. Y la sorpresita es que coloqué dos pizagras, ¿sí? Que sean pizagras fuertes, ¿sí? Estas son de un buen tamaño como para el tamaño de esta pieza. Y para que la tapa no ceda y se vaya para atrás y haga este movimiento por el peso del asiento, lo que hago es colocar un cordón de algodón, ¿sí? Que va engrampado acá y engrampado acá. ¿Bien? Entonces yo abro, lo dejo y no se me viene con todo. Entonces acá puedo guardar desde, no sé, alguna manda por si ese día en el almuerzo está fresco, por ejemplo, o después cuando pase el evento podemos poner los juguetes de los niños que andan dando vueltas. Y lo más lindo detrás de esto es que una vez que termina el evento, que lo disfrutamos, que quedó divino además, aprovechan los chicos en casa, guardan los juguetes, mantienen todo ordenado y además van a estar chuchos porque tienen su asiento particular para ellos y a su tamaño. Para una fiesta campeste, para mí, no pueden faltar los girasoles, porque los girasoles son esos que nos acompañan en la ruta y yo los hago, pero con todo el corazón. Me resultan unas flores bellísimas, unas flores que miran siempre al sol, que tienen una energía increíble por su color, por su fuerza. Si yo compré esta tela, vayan a la textil, a las casas donde venden telas y búsquense una tela firme, una tela durita. Entonces, yo que soy doña molde, me hago moldes para todo, hice moldes para las hojas del girasol en tres tamaños. Ven, yo acá ya tengo otros dos tamaños cortados, vamos a cortar este, simplemente de esta manera. Ven que ya mis moldecitos están usados porque cuando uno trabaja así en serie siempre es conveniente hacerse moldes porque el molde evita mucho trabajo, porque simplemente es repetición y de paso nos asegura que todo esté igual, todo esté parejo. Entonces, acá voy a cortar un pétalo. Yo les voy a armar uno para que ustedes vean cómo queda. Lo mismo vamos a hacer con hojas. Esta tela es la misma que esta y voy a cortar unas cuantas hojas. ¿Qué voy a usar para que esto tenga un poquito más de cuerpo? Un pegamento de gel, puede ser pistola encoladora, lo único que, para el movimiento que vamos a hacer, nos vamos a quemar un poco a los dedos, pongo un poquito y aprieto así. ¿Ven? Lo tengo un minutito, ahí hay que tener cinco segundos de paciencia y ahí agarramos. ¿Ven? Esto es lo que yo quiero, ir armando así todos los pétalos. Y acá ¿qué tengo? Una base de cartón de cartón de caja. La forré de los dos lados con esta tela. Ni se va a ver, pero no importa, queda más linda si uno lo va forrando. Entonces voy a elegir los más grandes. Vamos a poner pegamento en todo nuestro círculo de cartón y vamos a ir pegando todos estos pétalos de esta manera. Ahí los vamos a esperar. Ustedes esperen, no tengan apuro, los vamos pegando, aplastamos bien. Si se doblan así un poquito por un costado no se hagan problemas porque ahora arriba viene otro. Así amamos todo el girasol. Muy bien. Último pétalo. ¿Ven acá? Ya hicimos un girasol bien tupido, bien completo. El girasol tiene un lindo centro que es marroncito. Entonces yo ¿qué hice? Compré otra. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a enrollar el centro. No me importa mucho que los flequitos queden perfectos ni nada. ¿Ven? Y a este le agregamos este otro. Le vamos a poner un poquito de pañuelo en sí, color más claro. Ojo que esto se puede hacer con cualquier otra tela. Yo porque esto no se desprincha. Bueno, esto como lo tengo así, no lo suelto ni loca, ¿eh? Vamos a poner mucho pegamento. Mucho, 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 mucho. No escatimo el pegamento porque quiero que esto se quede ahí todo pegado junto, ¿sí? Ahí. Al centro de la flor. Aplasto un poquito y miren qué linda queda. ¿Ven? ¿Qué nos queda? Miren, yo simplemente corté unas hojitas de la misma tela. Corté simplemente con un pincel liner hice un dibujito, le marqué la nervadura y con un poquito del mismo verde y algo de pincel seco le voy a dar así un poco de sombra como para justificar que me encanta pintar. Y a las hojitas le hacemos lo mismo que hicimos con los pétalos. Vamos a preparar, ven que yo había puesto un alambrecito, vamos a poner acá una hoja cerca de la flor, ahí. ¿Ven? La pegué acá, la aplasto un poquito y espero... Vamos a sacar, acá tengo un par más, vamos a poner una más. Pegamento del otro lado. Y bueno, ahora nos queda armar el cantero. ¿Qué les parece? Vamos a ver cómo hacemos para que estos girasoles se superluzcan. Ya tengo mi cantero listo. ¿Saben cómo lo preparé? Este es de fibro fácil. Ustedes elijan el recipiente que quieran, obviamente. Yo acá vi una mano de color azul oscuro y después pincel seco. Lo sabemos hacer porque ya somos unos artesanos de primera. Esto que tengo acá en el medio, aunque no sabía dónde ponerlo para hacer lío, es rafia verde. Así que lo que voy a hacer es, en el canterito, dentro del cantero, puse tego por algo donde se pueda pinchar el alambre del girasol. Entonces vamos a empezar a armar el canterito. Voy a ir pinchando cada una de mis flores y las voy a ir acomodando. Y entre tanto le voy a ir poniendo rafia como para rellenar. ¿Qué les parece? Ustedes la flor que más les guste. Pueden ser margarita, pueden ser lo que quieran. A mí los girasoles son, mi amor, pura energía, puro sol, pura alegría. Así que bueno, tenemos una fiesta campestre para festejar. Ya tenemos casi todo listo, pero siempre falta como las frutillitas del postre, algo más siempre se puede agregar, frascos. Quiero mostrarles la técnica que les voy a enseñar para poder hacer sobre un frasco. Miren cómo queda esto. Esto dice campestre, ¿sí? Lo que vamos a utilizar obviamente es un frasco que tienes que estar bien limpio. Cuando pintamos frascos es súper conveniente utilizar pintura latiza porque tiene buena mordiente. No cualquier pintura se agarra al vidrio, ¿sí? Entonces eso es algo a tener en cuenta. ¿Qué vamos a hacer para comenzar? Base blanca, ¿sí? No piense que con la primera mano vamos a lograr una cobertura total. Vamos a darle por lo menos tres y en el medio vamos a secar con secador de pelo, ¿sí? Para hacer un poquitito más rápido. Segunda mano. Yo ya tengo uno que ya tiene las tres manadas, pero yo quiero mostrarles para que vean la diferencia cuando ya le agrego la segunda. Miren cómo directamente se cubre a la perfección. Acuérdense, la clave es no presionar demasiado el pincel. Bien livianito, así como, pónganse una música suavecita, no sé, abran la ventana que entre una brisa, se relajan y pincelan así como en paz, ¿sí? Respirando profundo. De eso se trata. Cuando uno se puede hacer este tipo de trabajos es cuestión de desconectarse, de relajarse. Miren, cuando vean esto se relajan seguro. Miren qué divino. Un blanco puro, tres manos, tenía un frasco. Lo rescatamos y lo vamos a transformar. ¿Cómo? Con esta técnica de abrigé, que yo estoy segura que la van a amar. Lo primero que vamos a hacer, un encintado vertical. Pero esto tiene como un secretito. ¿Por qué? Porque yo necesito que me quede equidistante cada cinta. Entonces, lo primero que hago es ahí. ¿Cómo voy a hacer yo? Para que cada cinta quede equidistante una de la otra. O sea, a la misma distancia, una cinta de la otra. Simplemente voy a tomar dos pequeños segmentos y los voy a pegar así, pegaditos, a continuación de la primera cinta que pegué. Entonces, nos vamos a ayudar de, hay, dos segmentos de cinta. ¿Para qué? Para que me sirvan de guía. ¿Sí? Porque yo ya sé que cuando terminan estos dos segmentos que yo pegué, que ahora voy a sacar, ya puedo pegar la segunda cinta. ¿Sí? Ahí ven. Y ahora lo retiro. Ahí va. Fíjense que una cinta de la otra me quedó, tic, tic, a la misma distancia. Lo mismo voy a hacer alrededor de todo el frasco. ¿Sí? Vuelvo a usar los mismos dos pedacitos de guía, pego uno al ladito del otro y sigo encintando hasta dar toda la guía. Y listo. Y nos vamos a ir a tema pintura. ¿Qué vamos a necesitar? En este caso vamos a utilizar dos colores. Uno, un poco más claro y este azul intenso que es como un azul marino. Para pintar vamos a utilizar un pincel como este, ¿sí? Que se llama taponador de servadura, porque vamos a realizar una técnica que se llama pincel seco en esta parte. ¿Qué quiere decir? Cargo y descargo un poco en una servilleta. ¿Sí? En una servilleta, en algún paño, ¿para qué? Para tener el pincel lo menos cargado posible y que no se me filtre la pintura por debajo de la cinta. Entonces, siempre que pincelo, voy a intentar pincelar de la cinta, hacia adentro de mi línea. ¿Ven? Tomo la pintura de la misma servilleta, porque no me hace falta recurrir nuevamente al pote de pintura, y ahí voy pintando. Está bien seco, ya puedo retirar las cintas. Miren esta parte que a mí me encanta. Fíjense lo bien que queda la línea cuando utilizamos poca pintura. Ahí va, sacamos todo. Vamos a hacer un encintado horizontal. Ahí está, se lleva el divino. Fíjense que la unión quedó súper. Y ahí, ¿con qué color vamos a ir con el mismo? Seguimos con el claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Yo quiero que esto me lo anoten grande. El segundo encintado no lo retiro. ¿Bien? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Cubrir. Una vez que yo detecté línea clara, línea oscura, línea clara, cubro las líneas claras con otra cinta. ¿A dónde nos vamos ahora? Al azul oscuro, al color más oscuro. En este caso, azul. Si están trabajando con otro tono, obviamente el más oscuro de los dos. ¿Ok? Cargo y descargo. Esa es la clave. Esa es la clave para que no se nos filtre pintura por debajo de la cinta. Y ahí, fíjense, vamos a ir pintando todos estos cuadraditos que nos han quedado libres. Listo. Está seco. Recuerden, tenemos el segundo encintado colocado y el tercer encintado vertical, que también está ahí y secado con el secado. Saco, tingui, estos son los verticales. Y ahora vamos a empezar con las horizontales. Ahí las tengo que saber. Ahora les empezó a gustar. Sabe la segunda cinta y acá ya se ve, ya se ve, ya se ve a simple vista que quedó bello. ¿Se enamoraron o no se enamoraron de esta técnica? Pocos pasos, pocos materiales, un frasco en desuso, un poco de pintura. Ahora, tema prolijidad súper importante. Este borde así no lo podemos dejar. Podemos recurrir, por ejemplo, a un hilo como este, ¿sí? Esto es un cordoncito de yute. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos un poquitito de pegamento, ting, 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 enroscamos alrededor y queda divino. Me quedo enroscando el hilo para que me quede todo prolijito como a mí me gusta y seguimos con más. La verdad nos quedó lindo. Esto va a estar buenísimo. Me parece que sí. Si vos saques la altura de los bambitos. A ver, yo me levanto. Toma asiento. Ay, qué lindo. Y si tenés así, si podés así, ponés con los bambitos un poquitito. ¿Les gustó? A nosotras también, pero más porque todos ustedes estuvieron del otro lado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!